Bandita lectora, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy hablaremos de algunos cuentos de Stephen King en su libro El Bazar de los Malos Sueños. Bandita lectora, los siguientes cuentos que les voy a recomendar y les voy a reseñar los saqué de esta recopilación de Stephen King, El Bazar de los Malos Sueños. Sabes que es una recopilación de Stephen King muy interesante ya que antes de cada cuento en esta recopilación Stephen King nos va a dar una pequeña introducción de cómo es que a él le llegó esta idea o esta inspiración para escribir este cuento o estos cuentos. Entonces la verdad es que lo interesante es que en esta recopilación podemos descubrir un poco más sobre Stephen King, sobre cómo piensa, sobre cómo es que le llegan estas ideas para poder escribir. Es cierto que muchos cuentos son muy buenos, hay unos que pueden pasar de largo, pero lo interesante y lo valioso en esta recopilación son todas estas notas y estas introducciones que Stephen King le da a cada cuento. Aria 81 Bandita de este cuento me ha gustado mucho ya que me ha entrado esta intriga por conocer un poco más sobre lo que ha escrito Stephen King sobre Christine. Entiendo que es una novela que habla sobre un carro asesino, también hay por ahí creo una película, creo que ya es un clásico que igual está basada en la novela de Christine. Y este cuento como él también lo dice y cuando leemos el cuento nos damos cuenta que es una gran gran referencia a esta novela. Este cuento me ha gustado mucho porque en el inicio de cada capítulo el título empieza con la persona, con la víctima, con el nombre de la persona de la que va a ser la víctima y el carro que también será víctima de este carro asesino, de este carro embrujado, de este monstruo alienígena. Al principio pareciese que las historias son como un poco separadas pero poco a poco el cuento va agarrando mucha forma y todas estas historias que parecían a lo mejor y un poco separadas se van uniendo poco a poco hasta al final quedar todas empalmadas. La verdad es que este cuento me ha gustado mucho porque yo nunca me pude imaginar que un carro asesino diera un poco de miedo o diera miedo a estas imágenes que hizo que Stephen King que yo me imaginara un carro a lo mejor y devorando a una persona, un carro manchado de sangre, era un literal o un carro asesino, la verdad es que Stephen King hizo que se hiciera totalmente realidad en mi imaginación. La duna Este cuento también me ha gustado mucho porque he sentido como si me lo... Cuando estaba leyendo este cuento sentí como si mi abuelo o mi tío me estuviera contando una de esas historias que te van intrigando poco a poco a poco, que quieres que ya lleguen al final para saber cómo, cuándo, cómo es que pasó todo eso. Entonces en esta historia nos vamos a encontrar con un juez que está a punto de jubilarse y que creo que de alguna manera presiente que está por llegar su final. Entonces empieza a armar su testamento, empieza a arreglar todo este papeleo, todos los papeleos para dejar en orden su herencia o las cosas que deja. Y en cuanto va haciendo esto le comenta o le empieza a contar a alguno de sus compañeros por qué es que está haciendo este testamento y por qué es que él tiene una adicción sobre un lugar. Por qué se hizo tan fanático, por qué esta obsesión por estar visitando la duna. Esta pequeña parte en una comunidad en la que vivía, donde tiene que atravesar un lago a kayak para poder llegar a esta duna. Esta primera visita, como él conoce la duna, la manera en la que por primera vez él visita la duna fue porque su tío alguna vez le contó que había un tesoro enterrado en esta duna y él en busca de una aventura y en busca de este tesoro va a visitar la duna. Fue lo que encuentra y no fue un tesoro. Fue algo más escalofriante, algo más aterrador. Que al principio no lo comprendió, pero con el tiempo fue entendiendo de qué se trataba esto. No les voy a contar qué es lo que encontró para que a ustedes también les intrigue así como de ¿Qué está pasando? Cuéntame, ¿no? Pero no, porque creo que esta es una parte muy fundamental del cuento para que comience toda esta intriga. Y lo que encuentra ahí al principio es, bueno, pues quién sabe qué sea, pero como va avanzando el cuento, te vas a dar cuenta y te va intrigando cada vez más. Un cuento que se me hizo de alguna manera muy como acogedor, muy... No sé, una historia que disfruté mucho porque Stephen King hizo que de alguna manera su personaje lo contara de alguna manera. Esas historias que, como les comento, te intrigan cada poco a poco y que te la cuente una persona cercana, tal vez. No sea un poco raro. El niño malo. Este cuento también me ha gustado mucho. Es un poquito más largo que los otros, pero es un cuento que también desde la primera página te intriga mucho y quieres saber qué más va pasando con cómo se va desarrollando esta pequeña historia. Aquí nos vamos a encontrar con el juez y con la persona a la que está defendiendo que esta persona está sentenciada a muerte. No les voy a decir por qué, para que más o menos no les spoilee nada. Pero está sentenciada, está sentenciado a muerte. Entonces, en sus últimos días de vida, al saber que ya no hay vuelta atrás, decide contarle a su juez toda la verdad tal cual lo pasó y comenta también que no lo había dicho antes ya que pensaba que no le iban a creer. En esta historia nos vamos a encontrar con esta persona que va a ser molestada por un niño, un niño malo, un niño burlón, describiéndolo físicamente, que es pelirrojo, rizado. Comentan que es pelirrojo hasta más no poder un niño grosero, un poco con sobrepeso y que este niño le va a hacer la vida imposible, le va a hacer la vida cuadritos a nuestro sentenciado. Claramente, obviamente hizo que llegara a este punto de su vida y lo va a atormentar no solo un periodo, sino desde la infancia. Nuestro protagonista nos comenta que que este niño se le apareció por primera vez cuando él iba en la primaria y se le apareció sucesivamente mientras llegaba a su adultez, mientras también llegaba tal vez a su ya vejez. Entonces, este niño es un tipo de demonio, tal vez nos podemos encontrar con la misma muerte, con el mismo diablo. Pero no sabemos en realidad este niño quién es y por qué se le apareció, ni cómo, ni... Es algo que te intriga cada vez más si quieres saber cómo se acaba por fin de desarrollar esta historia. Un cuento muy bueno, me ha gustado mucho. No se lo pueden perder. Otra cosa que podemos destacar también de esta recopilación es justamente las anotaciones o estos pensamientos. Esta manera en que Stephen King hace que nos acerquemos un poco más a él y a que descubramos igual cómo es que le llega toda esta inspiración o todas estas ideas, cómo es que él desarrolla o cómo le llegan estos pensamientos. Y también nos... De cierta forma hace que nos acerquemos un poco a más de cómo es que vivió, o cómo es que sigue viviendo, o cómo es que nos acerca prácticamente un poco más a su vida. Y la verdad es que esto también es un libro muy, muy bueno porque pues sí tenemos un poco más de acercamiento hacia el escritor. En este caso, hacia Stephen King. La verdad es que es algo muy, muy, muy chido que podemos agradecer a él que nos acerca o hace que abre una puerta más, ya no a su imaginación, sino también a lo que hay detrás de esto. Bandita lectora, muchas gracias por el video. Espero que les haya gustado. Yo soy Rey de Azul. Thanks. Gracias. Gracias.